Vamos a ir ahora a la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos los títulos justamente del diario que nos informa, nos trae noticias de esa localidad del norte de la provincia. El intendente aseguró la continuidad de obras y proyectos para la ciudad. Estamos hablando del intendente de Campana, que ayer hizo justamente la presentación de su programa de gobierno para este año 2020. Hubo un accidente aéreo en San Andrés de Giles, piloto e instructor resultaron ilesos. Cuatro docentes despedidos del grupo Envión, sería sin motivos, dice el diario. A través de un comunicado, Patricio Rosales, Ana Liz Sierra, Carolina Pire y Gustavo Girándola... ¿Girándola? Ahí está. Confirmaron que el municipio de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, decidió interrumpir los trabajos que estaban haciendo los barrios desde hace ya muchos años. Comprometidos con lo que veníamos haciendo y con un criterio fundamentado en el espíritu del barrio Envión, nos quedamos sin trabajo. Seguramente esta decisión se va a rever porque era muy importante justamente la presencia de estos cuatro docentes en este barrio Envión. La Municipalidad y el Círculo Médico participan de la campaña para detección de glaucoma en San Pedro. Es una campaña de concientización nacional. La adhesión a la semana de la concientización nacional sobre prevención del glaucoma. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro y el Círculo Médico ofrecerán exámenes gratuitos el próximo viernes 6 en el hospital a cargo de la doctora Elisa Gilaume y el 13 en el consultorio del doctor Martín Orso. Amenazas y golpes, hechos de violencia en la vía pública. Dos hechos de violencia ocurrieron este domingo donde las agresiones ocurrieron por amenazas y golpes. Un joven con fractura de pierna en un accidente, choque entre una moto y un auto. Bueno, la foto que ves allí es la de los docentes que fueron despedidos del barrio Envión sin causa. Ahora, justamente, la realidad es que van a volver en cualquier momento a su trabajo. No tengo ninguna duda que esto va a ser reveído. La FAI le respondió a Julio Alzogaray y no hizo lugar al pedido de reparación. Esto fue en su web oficial. El Tribunal de Apelaciones concluye con el pedido del atleta Julio Alzogaray, más allá de sus anteriores logros deportivos, no tiene un sustento reglamentario. Aterrizó de emergencia un avión de aerolíneas argentinas en Neuquén, porque se despresurizó la cabina. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof abrió sesiones con críticas a la gestión de Vidal y dijo que busca reparar el estado de abandono. A la espera de señales, Carpab en estado de alerta y movilización. Es parte de la agrupación que lleva y que tiene a productores rurales como afiliados. Y Putin se jacta de llevar el liderazgo en materia de armas, equilibrio estratégico y jerárquico, es lo que dice allí el título del diario de San Pedro.